Estamos con Liza, con Mónica, con Milita, las tres acá reunidas en este laberinto espectacular y dos de ellas ya con este resultado, con los mejores resultados, van a competir en la H para que una se quede en la H. Acá los investigaron, hubo un tiempo muy distinto, con mucha diferencia, se fue, ya está, y hay otro tiempo de unos nueve minutos, el intermedio no lo vamos a velar todavía, pero bueno, ya hay dos que lo hicieron en muy buen tiempo y que se dan directo a la H. Pero, 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 como en este programa, esta semana tan especial hay tantas sorpresas, no se los vamos a decir. Y encima esta noche hay todos contra todos. Sí, porque queremos que las tres estén en igualdad de condiciones para ser elegidas por sus compañeros, para ser elegidas por convivencia. Están todas a un paso de entrada al hotel.